ya me metí donde es la cruz la cruz verde es un lugar psiquiátrico me metí al google y decía cruz del norte donde quería decías que ella te quería meter es un centro psiquiátrico me llevó a mexicali estuve como casi cinco meses de mexicali de mexicali me llevó a los de mexicali me llevó a hermosillos y mexicali me llevó a hermosillo pero ya cuando salí de mexicali supuestamente me iba a dejar me iba a dejar en la casa de mi hija de tu hija y pero me enseñó un papel que me hizo que le firmara un papel de que tenía el apoyo que me ganaba la media ganó el apoyo de la del director del centro de salud de la medicina por el director de la medicina general y el secretario secretario de salud pues sí que me lo ganó su apoyo y pero que tenía que firmarlo para poder cruzar los retenes y que no sé qué pero que me ha ganado el apoyo del presidente de la secretaría de salud pública y que ganaste tú con eso y que me iban a llevar a una clínica especializada a hermosillo para poder arreglarme los dientes y por qué no te los arreglaron no me llevó a una clínica me llevó me quiso dejar en la cruz del norte de y por eso te digo no en el centro no te cobraban pero ella decía que sí pero me gané el apoyo del del hospital de los doctores no el papel que yo firmé sí pero que te hicieron pues no me llevaron en una parte entonces entonces ahí está a la mejor firmaste un papel diciendo yo quiero porque así les hacen yo quiero por bajo mi voluntad meterme un centro no no pues sí no me lo leyeron en el centro de rehabilitación era era el apoyo de la secretaría de salud pública entonces que ganaste con ese apoyo pues no te digo que no me llevo ella no me llevó a ninguna clínica dental me llevó a derechito al me quiso dejar en la cruz del norte pero no lo aceptaron en la cruz del norte pero fíjate no que yo ella quería que me quedaran allá en el país no la la muchacha del centro dijo quédate aquí y vas muy bien pero aquella fulana se la quiso llevar a mexicali pero pero no a donde le prometió ni con su hija sino a un lugar psiquiátrico donde a lo mejor ya no iba a salir nunca a la cruz del norte pero no me aceptaron porque no te miraron porque no la vieron como para que estuviera ahí fíjate nomás hasta dónde llega esta persona y no aceptaron entonces ya supuestamente perdió la versión del centro de rehabilitación y ya me dejó en otro y pues ya le hice el tiempo casi siete meses en el mocillo y ya cuando salimos del mocillo pues me dijo que me voy a dejar con mi hija y no me dejó con mi hija me voy a sacar un mani así es pero hay una emoción si me ponen las de emoción pues me van a sacarme los dientes que pasó